¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. Comenzamos hablando de Kevin Guevedo que fichó por el Goyaz de Brasil. Aún no se sabe la cantidad del traspaso, pero desde aquí te mando mucha suerte en tu paso por el cuadro brasileño. Universitario ya se encuentra en Asunción para el duelo que tendrán contra Cerro Porteño este miércoles a las 5 y cuarto de la tarde hora peruana por el partido de la Copa Libertadores. En el partido de ida quedaron 1 a 1 en el Estadio 1 Mental, así que si los cremas quieren avanzar tendrán que ganar este partido. El Binacional se quedó sin técnico tras la derrota contra Melgar. César Viguevani llegó a un acuerdo con la directiva para desvincularse del equipo. A un mes del inicio de la Copa Libertadores, el panorama es complicado para el cuadro de Juliaca. El día de hoy por la mañana salió una noticia en el diario Marca de España donde se hablaba de que Advíncula había denunciado a la directiva de Rayo Vallecano por haberle pagado irregularmente a través de medios en Panamá. El volante por la tarde anunció que nunca demandó al cuadro español. El Al-Hilal ganó por 2 a 0 al Char Codrout con gol y asistencia de André Carrillo. Este partido fue por la Champions League de Asia. Joel Sánchez aseguró que si sigue con este nivel, pronto regresará a la selección peruana. Y hablando de ella, hoy el Tigre y Ricardo Careca está de cumpleaños. El técnico argentino cumple 62 años de edad. El gol de Jonathan Dos Santos fue elegido el mejor de la semana por la Comebol Libertadores. Mira lo que dijo Forfán sobre Bengochea. Ya tú sabes, le metes miel de abeja, chocolate, ya tú sabes, ¿me entiendes? O sea, el inventor del chocolate dice que no le importa, lo importante es ganar. Lo importante, obviamente a lo que yo me refiero es si estás ganando, obviamente sí, pero obviamente si estás perdiendo no vas a meterle chocolate, ya para que te metas un huesado. El Santé contra Co de titular y teniendo esta ocasión clara de gol, cayó por 1 a 0 contra el Monteplierlier. Jotun se encontró con Cueva en México. Careca se reencontró con Abraham y Zamprando en Argentina. Econio Sport con Hurtado jugando a 64 minutos empató a 0 contra el Danis Sport. Por último, Fernando Pacheco fue presentado oficialmente en el Fluminense y también ya debutó con su club en la victoria por 3 a 0 de su equipo contra el Botafogo de Alexander Lecaros. Por cierto, el equipo de este último se quedó sin técnico. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que te haya gustado este video. Si te hacía, regálame tu like. No olvides suscribirte al canal, que eso me apoya bastante, y compartirlo con tus amigos. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales, ya que saben que yo tengo Twitter, Facebook e Instagram para que vayan a dejar su like y seguirme. Un abrazo. Chau. Chau.